El 1 al 10 ¿Qué calificación le das al tratamiento? El 10 ¿Qué problema le encontraste? Pues no, no le encontré problema Ok ¿Cuánto crees que hayas disminuido tu volumen? 4 ¿De veras? ¿4 centímetros? ¿Sin medirte? Entonces te voy a dar una cinta para que vayas Pero no sabías con cuánto empezaste No Entonces ahorita te doy una cinta para que te miras Y veamos de aquí adelante cuánto vas a bajar Porque lo más importante para mí es que se te quite el hambre Dormiste mejor Y espero que cuando tengas tu próxima regla ya no haya cólicos Porque eso es un problema para ti ¿Qué otras cosas de beneficio tuvo el tratamiento para ti? Comprueba que la circulación es un problema con las líneas Bueno, tengo más energía Eso, eso Eso es lo básico Pero si mi preocupación es tu consumo de líquido Debes de bajar la azúcar Gracias De nada